Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master the Minium desde su rincón, ya un poquito más montado, ya un poquito más hecho y estoy por aquí con Rashvan Buenas Digo, no va a arrancar Vamos a ver si tenemos un poquito de caña al evento que igual que me falta todavía bastante por hacer en la habitación me falta todavía mucho del evento así que vamos a darle por aquí caña Hemos dicho Infernal 1 Sí, 1-1 Y ya, si vamos bien, subimos al 2 Vale, perfecto Bueno, me dejó ayer un comentario malicia con lo del tema de la capa que pensaba que lo del bono este no se activó automáticamente y sí, se activó así que me comí una buena mierda y bueno, pues ya está, pues he perdido el bono ¿Qué le vamos a hacer? Bueno No entiendo eso, tío, de que se te active un bono sin pedirlo A ver, es que la capa esa la dan para que la aproveches en el momento para obligarte un poco Claro, pero no te preocupes tampoco por ningún lado de que te van a dar la capa esa ni nada de nada En el evento lo tienes que ver tú antes de hacerlo Mi idea es que en este evento lo han cambiado porque el año pasado podías limpiar el mapa 20 millones de veces que no te daban progreso este mapa y ahora sí te dan entonces te obliga a usar la capa sí o sí eso es una putada joder, tío, pues ya te digo me ha jodido bastante porque evidentemente he perdido la he perdido el bono, eh Ah, pero bueno, tampoco tampoco te creas que ibas a conseguir mucho, eh Ah, bueno, yo qué sé por lo menos por no tener que utilizar las esencias porque básicamente lo que es la capa esa es para no utilizar esencias Hombre, no pasa de necesitar 300 rondas a 200 se nota Hombre, ya Te nota un poquitín la diferencia Por eso te digo, sabes que me ha jodido pero bueno, yo qué sé Bueno, aclaro son las 12 de la noche aquí en España para que veáis a las horas a las que me estoy metiendo a tres eventos o sea que disculpadme si no he subido vídeo hoy pero bueno que ya veis que a las horas que me estoy sentando Pero bueno ya tiene forma esto algo es algo Me está costando, macho Mañana ya me pondré a colocar todas las consolas y todas las cosas Y libros y todo Bueno, si es que esto va a ser un cachondeo Tengo como 12 cajas todavía en el pasillo para meter cosas Joder Sí, cuando me puse a sacarlo no me lo creía, tío te lo prometo Todo lo que se vi en el fondo antes es culpa, quieras que no Sí, sí, sí pero vamos que no sabes cuánto, tío que resulta que cogía me ponía en un momento dado a guardar cosas, ¿no? Y entonces empezaba por un estante y empezaba con los libros de Star Wars Y le pongo a meterlos y digo pero coño digo que te ha llenado una caja Digo venga, vale pues voy a coger otra Una caja por estante, tío Espectacular Joder Entre las figuritas El tema de los libros Luego después que sí Libros que evidentemente son más grandes de lo normal y entonces ya no cuadra el tamaño Bueno, bueno, bueno Yo cuando me quise dar cuenta digo llevo aquí y la torta metiendo cosas en cajas Y así está el pasillo 12 cajas de cosas ¿Sabes? Hombre, lo gracioso va a ser ponerlas No, pero bueno luego después lo de ponerlo en realidad a mí me entretiene ¿no? porque va viendo un poco cómo quieres colocarlo y tal, ¿sabes? Entonces yo qué sé es divertido en cierto modo pero macho hasta que lo he visto colocado el tema de los muebles simplemente colocado los muebles y ya te digo que le he dado como 800 vueltas que esta mañana estaba tomando un café con un amigo y estaba dándole vueltas que me digo tío pongo la estantería esta en este lado la pongo en este otro y yo le veía la cara que debía estar diciendo el colega ¿qué cosa que me cuentas, tío? ¿qué cosa que me cuentas, tío? Con lo que me cuentas de la gana A mí me importa el café, tío déjame Claro, efectivamente o sea, me estás rayando pero ha sido un poco así pero bueno el caso es que al final ya lo tengo de una forma que medio me gusta todavía soy un poco maniático, tío tengo una esquina que no está bien cubierta o sea, se queda se queda la esquina con un agujero y no me gusta pero bueno voy a tener que sobrevivir con mi talk particular todos los días cuando vaya a sentarme y ver el agujero tú, pero que espérate un segundo se me ha colgado un gato bajar aquí me ha subido el gato encima de la mesa como si no hubiera más sitio antes de que no se nota que es invierno tío yo porque tengo cerrado la puerta pero si no los gatos se me ponen en el teclado a mí si me ponen la mano en el teclado no sé por qué claro, yo si le cierro la puerta es inviable porque se pone al otro lado a rascar por debajo básicamente entonces está todo el rato que parece una película de terror ¿sabes? ahí no más que andole no más que rascando y digo ojo, tío digo, para pero vamos se le nota se le nota que ya ha venido el frío no está todavía posta la calefacción en mi casa hay calefacción central y entonces claro se viene todo el rato a acostarse en el pecho cuando me pilla en el sofá lo tengo encima y digo pero qué cabrón tío luego después en verano ya me llama ¿sabes? en verano no quiere cuentas no solo te quiere cuando a él le interesa sí, sí completamente como si fuera un gato igual hay que joderse hostia pues las risas que me he pegado llevo todo el día me mandó un mensaje esta mañana a Razvan diciéndome que Gis había puesto una serie de cosas en Twitch ayer que había estado aclarando del evento y tal ya lo miraré y ya os haré un vídeo un poco con la actualización de cosas que hayan dicho con respecto a lo nuevo ¿vale? pero el caso es que claro me está partiendo el culo todo el día porque cuando lo veo escrito lo de Gis es que lo leo como Gese es automático ¿vale? es que se me viene el jugador este del PSG que antes estaba en Madrid y llevo todo el día leyendo Gese no sé qué hostia que era lo de Gis pero si todo el día que desastre pero y eso lo hizo por Discord o sea solo lo hizo por Discord vale yo pensaba que era en el directo de Twitch donde aclaró no no hizo directo porque se están mudando por lo visto a Oficina madre mía una de dos o se están mudando a una Oficina mejor y eso es que las cosas van bien o bien es que hay que ver en el sitio porque las cosas más chungas ¿sabes? a lo mejor por eso es la actualización ¿te imaginas? sí hostia sería guapísimo ¿sabes? que hubieran hecho la actualización simplemente porque están pillados a más no poder oye no ha salido todavía el algún bichillo no se ha dejado mira aquí hay dos las manos creo que no cuentan las manos esas que salen de al suelo no creo que no porque alguna vez me he dejado una por ahí suelta y me las ha contado claro por eso yo es que este mapa por la estructura que tiene siempre hay algo que se te queda tío y se pierde un montón hace de tiempo en ir luego después a buscar a ver ahora ya está vaya y tanto que apareció encima del tío pero es que destroza esto en infernal 4 me ha matado pero bueno me acabas de hacer un giro ¿verdad? me he quedado nunca he dejado de mirarte no sé por qué joder chaval ¿verdad porque soy youtuber? seguro la norma esa de no como youtuber vale pues vamos entonces al segundo mapa si me ha quedado aquí algo ah una piedra de arma siempre viene bien para poder resucitar gente ¿qué es que me dan estos bichillos tío? si porque además tampoco es que sean sean útiles ni nada me recuerdan al mapa ese de mortis creo que se llama el pavo ese el que es un dragón no sé qué mierda si 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 es mortis pero ¿a qué te refieres? ¿a una vez ya en el boss o a al mapa vos? si a la parte del boss cuando tienes que eliminar todas las almas y esas creo que lo habré matado cuatro veces eso lo que hay que tener es cuidado que no se tienen las almas en plan porque si llegan mil almas al centro dale bien a la F porque mueres joder y sea el de reinicia la vida si no recuerdo pero eso mismo ha pasado una vez nada más pero entonces normalmente ibas preparado claro he estado farmeando esta mañana esencias de estas para lo del tema de Sofía con esta creo que tengo cuatro botellas más las he estado farmeando pues para tener básicamente para poder ir haciendo el tema del evento es importante si necesitas una foca los demás esencias que dan es aquí te dan pero bastante los minis es que dan 30 tío los otros ahora 6 si pero ahora te dan 100 o por ahí y te puede dar esencia de color plan azul o roja te puede dar también te llamas majo si si majísimo tío mira ahí me ha dado azules nueva barra de progreso dame un segundo que tengo que disfrutar una cosa en la misión la hiciste esta si no la del palón la del que perdón la del chaval este la hiciste no no todavía no he hecho nada aquí voy directamente al mapa al final visitantes inquietantes dice conocéis mi nombre por supuesto los relatos de mis hazañas se habrán llegado muy lejos pues en este preciso momento estoy embarcado en una de mis emocionantes empresas mi misión de vengar el ruinata que sobre la aldea me que habéis hecho que ah vaya pues una cosa menos vale pues nada ya está ah este es guard guard el guardia a por la siguiente misión pues tengo a zania pendientes en el castillo me acompañaréis noble señor si queréis haceros un hueco en la historia del valiente el arpalón que salvó todo el fil podríais intentar iluminar nuestra senda mientras descansaba me he dado cuenta de que este bosque es en efecto bastante sombrío vale bastante bien un segundo que voy a coger un puto amo ya 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 las almas hay que matar a las almas hay que matar a y darle bueno hay que ir a otra el guardia estaba descansando ¿no? un crack leyenda bio creo que no es el guardia pero no sé vamos no antes me lo presentaron como el guardia por eso por eso por eso que es el que estaba en el principio si 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 este es el otro guardia el que está al lado de sofía te manda a buscar a este para que le eches una mano porque está preocupado por él y está el hijo puta echándose una siesta aquí en todo lo alto no me doy la historieta la verdad siguiente 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 me hace mucha gracia eso tío con los avisos legales te vamos a quitar a a tu casa tu hermana tal no sé qué tu siguiente siguiente aceptar aceptar todo va a querer o lo aceptas o no juegas si si o sea que voy a vender mi alma al diablo yo que sé tío para que se acertó lo que me van a quitar es deprimirse a los tontos pero se puede ya yo soy feliz pensando que me han dado la aplicación gratis vale adiós bueno nos hemos dejado uno aquí detrás si le tendrá hasta el farol se me acaba de poner el gato en los riñones o sea mira estoy intentando grabar un vídeo ¿sabes? bonito o sea yo que sé ya venía aquí porque le estoy dando calor ¿sabes? o sea aunque sea con los riñones pero le estoy dando calor excelente pues marchemos tengo la espada sí bien estoy listo no perdamos ni un momento más ah ni os he dicho cuál es el objetivo de nuestra misión ¿verdad? hemos de recastar del castillo las insignias de la cosecha sagrada la secadora y las hojitas doradas vale oh menos mal que ahora sí vemos a los enemigos ¿verdad? los vemos a todos ¿me oís? a todos se ve que son muchos pero mi espada es aniquilada más fantasmas que alma ahí en el corazón del mundo seguidme compañero ¡a la batalla! vale larpalón defendamos ¿no? defendemos ¿no? sí a la batalla hay todo loco sabes el muchacho sabes tú que luego después se mueve el computador se está ahí sujetando la espada pero nada puta que calor me está dando los riñones el gato tío peor que ponerte una manta eléctrica te lo prometo y encima todo está con el ronroneo y pegándome unos rabazos tío porque la da hora por menear el rabo cuando está contento parece un perro tío nos ceñiremos al plano original por supuesto rescatarte el castillo y las enseña otra cosecha sagrada creo que formamos un equipo legendario estimado compañero vos id delante que yo iré detrás para cubrir las espaldas no me lo esperaba ¿sabíais que de una vez me tendió una emboscada un unicornio malvado? no quiero que a vos os pase lo mismo no quiero saber qué te pasó con un unicornio malvado que te vino por la espalda ¿sabes? o sea yo qué sé lo mismo te dolió y te acuerdas demasiado de ello a lo mejor no le gustó oye quién sabe quién sabe ¿sabes? lo hizo de pronto el unicornio ¿sabes? salió ahí corriendo tienes que llegar y irte otra vez a hablar con él no jodas ¿hay que irte otra vez a hablar con él? sí, sí no mates al bosque sino se te quita vale, vale, vale voy para allá a hablar con él vaya vaya, por Dios vaya venga, que llego 25 años saliendo de ahí como te quedes metiéndole auto sabes que se muere ya, ya, ya por eso no le estoy pegando vaya yo no os vais a creer lo que ha ocurrido cuando os habéis adelantado de repente la reina bruja me ha agarrado por detrás y intentado seducirme ya estamos tío o sea por supuesto he resistido y he luchado con ella yo solo pero en un descuido me ha herido la pierna para que no pueda perseguirla y ha huido al castillo vaya por Dios vaya por Dios o sea otro que lo ha venido por detrás es que mira la cara de pillo que tiene menudo giro de los acontecimientos ahora toda la gloria a salvar Olfil recaerá sobre vos estimado compañero solo tenéis que derrotar al vigilante del castillo y haceros que las insignias de la cosecha sagrada saludad a la reina bruja Wenfara si la veis sabíais que mató a su propio esposo con magia negra tras seducir a su hijo bastardo madre mía aquí seducir a todos aquí no paran de insertarse cosas y de seducirse esto es la mansión playboy tío no es un castillo tenebroso venga ya está vaya que difícil ahora es cuando me muero simplemente del del creep ese vale ya está ¿qué hay que hacer? ¿entrar dentro o qué? si igual no hay otra cosa que puedas hacer la verdad la otra parte me va para el mini o sea que madre mía me costa matar una planta siempre vamos para adentro no me subió soy imbécil no le veis la cabeza pero está aquí metido apoyado en la en la silla la hostia ah inmune vale bastante bien vale las descendias si quieres no gastes yo voy matando yo da igual vale que estoy haciendo un vídeo ¿sabes? pero tampoco es plan de ¿sabes? como tenías mil y pico no pero tengo tengo dos mil quinientas tío pensaba que tenía también está hablando muchas ahora si joder y yo haciendo ayer la mierda esa oh guard el guardia ahora sí se encontraba guard el otro era el arpalón este es guard ah sois vos y de una pieza yo estoy más muerto que muerto y encima soy un fantasma mi alma como la de otros tantos otros está ligada a este castillo maldito y siento como crecen en mí el hambre y una locura maligna hay fragmentos de desesperación por todas partes encontradlos y quemadlos en la luz sagrada vale el guardia está muerto ¿qué te mando a hacer este? no me acuerdo supuestamente quemar cosas como la voz de mi interior wow a ver hasta que no mira así está el cerdito no joder bueno ya sabes te he oído a ti pegarle algo sabes y apretado yo los botones por si acaso también pero amigo que no podemos ocupar el mismo espacio los dos sabes tú tienes una materia yo tengo otra materia no podemos fundirlas es que se está estirando la silla sabes o sea que dentro de poco vamos es que la silla la silla es suya tío es que no lo respeta lo que pasa es que tenemos un pequeño problema sobre quién es el dueño y quién es el gato sabes o sea tenemos un pequeño problema ahí pero el chaval que me está escalando sí, sí sal sal yo te ayudo un poco a ver lo de las almas no escarmentadas estas donde se consiguen te la dan mira ven estos te la dan matando las almas esas es que lo que me están dando los fragmentos de desesperación esos espérate ¿qué es la mision esa del fuego? Fatuo fragmentos de desesperación creo que no dice nada de es después es después de esa vale después de esa te va a pedir una de no toda la pereza no hay estas misiones súper agradables consígueme 500 trozos no es rapidita pero perezosa por cierto hablemos de Sofía y del potaje de muertos que está haciendo ¿sabes? o sea ¿qué coño es eso de traerme 35 fragmentos de muertos? ¿sabes? y tú recogiendo ahí brazos piernas pero ¿qué coño de potaje está haciendo? o sea con eso te hace un remedio remedio para que de muertos sabes o sea claro a lo mejor llevas aquí porque estás muerto de intoxicación ¿sabes? no sé sí, sí, sí pero vamos llegas aquí ya pero echando peste ¿sabes? tú ponte esto es que imagínate una colonia hecha a base de putrefacción me encanta no sé es que no ya hay cosas dentro de los juegos de rol que de verdad porque no nos podemos analizarlo ¿sabes? pero de verdad utilizar 35 fragmentos de muertos ¿a quién le parece como idóneo para poder sacar una poción de mierda? no lo entiendo no sé hay cosas que me planteo yo solo bueno planteate también dónde pones las esencias sí también ¿qué es la esencia? efectivamente hombre yo la esencia me lo puedo imaginar un poco como si fuera un como una especie de gemita que le pones ahí en una ranura en el arma ¿sabes? rollo como por ejemplo las espadas de luz que tienen la gema dentro el cristal midi-cloriano ese que no me acuerdo como se llamaban es fácil es fácil de calentar el cristal ¿eh? tan fácil tan flojillo ¿cómo se llamaban tío los cristales esos? eran los cristales de ¿cómo se llaman las cuevas esas? me cago en la puta tío mala cosa maldito ya ahora cuando salga di que voy a estar abriendo cajas nada más que para poder mirarle el nombre ese los cristales de joder me sale ahora el Kirin Tor ¿sabes? o sea perfecto venga lore de Drakensan Done he conseguido subir la verdad que no que no me acuerdo pero bueno da igual me lo imagino un poco rollo rollo eso a ver ¿quieres coger el cintro? aquí hay un cerdito en la tercera balda empezando o sea si empiezas desde arriba hacia abajo la tercera barra entre los dos botes tercera o cuarta ah vale ya lo he visto chido madre mía pero está perdón este ahí medio también tiene como una esquinita ¿no? de nada si 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 es que no se ve con el Gatorade ¿no? que me dijiste el otro día bueno con el Powerade que hoste de coña bueno venga va así quédate ahí bonito ya está menos mal que no está saliendo nada en cámara pero está aquí el gato ya se me ha tumbado directamente entre el teclado y eso y y ya está ¿sabes? y a dormir tan tranquilo a lo mejor se me ha montado en en la montura más rápido tiene lógica si lo piensas si si ahora acaba saliendo rentable más que nada para llegar a algún combate ¿sabes? mientras que como corre tanto si no tienes cabela aquí hay otro aquí hay otro lo que he dicho ¿ves aquí un mini arquito? si aquí habrá espérate no entonces está en la estatua espérate madre mía no no está aquí me sale cosa para tienes que dar pa' si si y que ponga los fragmentos vale y ahora te voy a dar los fofatos esos ya verás esa me la tendrá que dar fuera ¿no? no sé con guard joder espérate un segundo pues mira mi objeto ya se me ha tostado el gato aquí qué facilidad yo la verdad que luego después lo veo al tío ¿sabes? su máxima preocupación es cuando me ve levantarme empezar a maullar como un hijo de puta y correr hacia donde está su bol de comida ¿sabes? o sea no sé si es desesperación o alegría pero se pone loquísimo he sentido como clamaban libertad a las almas espero que encuentren el camino al corazón del mundo para descansar con agatón pero hay tantas cuando murió la reina Wenfara en la mazmorra su fantasma regresó y mató a todos los que vivían en el castillo una tía vamos a ver con un pequeño problema de relación social máximas almas corruptas los fuegos fatos se han asentado aquí su luz te atrae a este lugar inhóspito pero en cuanto te acercas te aniquilan sin piedad para purificarlos haced que entren en una botella hecha de hematita tened cuidado con estos espíritus engañosos la hematita esa que es una piedra de sangre ¿no? entiendo no lo sé a ver este es el fuegos fatos esta mierda ahora tienes que correr un poquito y que te siga y llevarlo vale que tengo que hacer que está claro tienes que ir lentito si no pasa de ti esto es un pedo de fantasma ¿no? o algo así sí tío pega eh o sea si te quedas quieto te pega ay mira ahora le puedo dar la botella vale vale ahora sí no le puedes dar él se mete y cuando lo mates te va a dar alma no excalmentada o algo así no sé que te da te da vale 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 con eso le puedes dar alma no excalmentada ¿ves? ay mierda me la daba a mí ¿por qué? me la daba a ti bastante bien vale lo he purificado encuentra un fuego fatuo en la biblioteca real tengo que encontrar otro fuego sí lo voy trayendo hay que traerlos hasta aquí sí ah bueno vente que tú tienes que ver en plan tienes que llegar a él vale bueno atrae al fuego fatuo a la botella uy dos mil daño me hace cuidado como es polito me mata va a su ritmo pobre sí tío esto es elfazmofobia estoy apretando SIF para correr madre mía no llego no llego me alcanza me alcanza joder chaval ah bueno y como se pare para pegarte bueno vamos chiquillo vamos madre mía ¿estoy que hacerlo en todos los mapas o es solamente ahora porque no no solamente ahora solamente ahora vale vale es que vamos si tienes que estar haciendo el chasín aquí cada vez que entras madre mía te puedes morir del asco así que se tarda tanto en hacer el evento chico que tú puedes ve hacia la luz Caroline vale va a pasar vale atrear el fuego Fatuo a la botella de Matita ya lo he hecho me encuentro ah vale que hay que ir a por otro más vale si si el último ya es en bueno a la derecha del todo si si en la no sé qué ajardinada ponía la terraza ajardinada ahí está ya te voy a montarme en el burro que si no hay que traerlo a uno de estos circulitos de abajo vale hay que traerlo a este de hecho vale si efectivamente aparece ahí el punto ¿te haces algo me sale como encontrado? si me sale como encontrado mira pues mejor venga vamos pédete vente para acá jesús una misión súper entretenida esta uy calla tío que a mí me mete 2000 de daño me deja un cuarto ¿sabes? me deja llorando aquí no hay ni una joder era dos años en salir vale pues esto a traer al fuego fatal vale esto ya está hecho sin reventad vuelve con guard el guardia voy a hablar con guard el guardia ok yo voy a ir viendo si aquí hay cerditos en inglés tiene que ser parecido porque tiene que ser guardia y guardian pero es guard con w ¿no? o estoy flasheando ya ¿y qué? que es guard con w ¿no? sí con w por eso pero claro se pronuncia guard no sé si es un juego de palabras buscado o o que alguien iba muy fumado ese día que también puede ser os doy las gracias cuando salgan de las botellas esas pobres almas ya no estarán sumidas en pensamientos malignos espero que pase un tiempo hasta que parezcan más juegos fatu por aquí vienen a por mí aunque yo también estoy muerto vaya el sexto sentido lo siento un spoiler después de 15 años que ha salido la película bueno 15 15 ¿cuánto tiempo va a ver la película el sexto sentido? ni idea estar en el colegio en tercero de la ESO creo o algo así uy espérate que me estoy equivocando de camino 21 años total ¿no? voy fundiendo ahí se cuando estés aquí espérate que estés recorjendo lo que ha dejado ya está podemos ir vamos a darle madre mía madre mía todos los puntos que tengo pero voy para allá tengo los puntos sin repartir de lo de grupo ah bueno cuidado con el meteorito ahí está ahí está sin poder poner la single madre mía para mí es el 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 loco simplemente los que me muero bastante bien un run a la devastación madre mía cuánto me han dado por dar un revoltijo a esto ni tan mal oye ya ves chaval ya ves la craterita el emoto de pocho este 647 es la segunda barra o sea que habré hecho unos 800 más o menos bastante bien vale pues visto lo dejo por aquí porque son 30 minutos muchas gracias por el recorrido y nada espero vuestros comentarios vuestros likes vuestras cositas y nos vemos en el siguiente vídeo chao